Para el basebalón, el que le cae a Fábregas, para Iniesta, ¡Iniesta! ¡Chuta a Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! 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 ¡Iniesta! ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Frotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta, España 1, Holanda 0 Gol de España, gol de Iniesta España 1, Holanda 0